La Rosa, esta canción es la favorita de quien amo yo en la vida. Muy bien, pues para ella el saludo y bueno, gracias por escoger esa canción como, bueno, casi como tema, ¿verdad? Como banda sonora de la relación. Qué bueno. A ver, Beto. Muchas gracias. Gracias un poquito, sí. Dóndele un pedacito, ¿no? De Lo Nuestro es un Amor. Lo Nuestro es un Amor, para la historia, cada memoria, nos marcará la vida entera. Lo Nuestro es un Amor, más grande que el amor, tan grande que es mi estrella y mi bandera. Hola. En esta canción de Joel Enríquez, es el autor de esta canción. Bueno, pues ya sabes. De aquí para allá, sí. Con todo el amor del mundo. Oye, querido, anoche subimos juntos, tuvimos un privilegio anoche. Sí, señor. Con el gran Marco, que cómo te quieres, Marco Antonio Muñez. Sí, yo a él. Bueno, yo he tenido, yo tuve más de uno, porque tuve la dicha de compartir con ustedes la primera vez y ahora aquí. Sí. Así que tengo muchos privilegios. Y con nuestro querido Marco, que para mí ha sido ídolo. Ahí estamos. Amigos, gente que yo quiero y distingo mucho. Además, es un querendón de mi país. Sí, claro. Es un querendón de mi país. Le decimos de jíbaros mexicanos. Jíbaros, para los que nos están viendo, es un campesino. En Puerto Rico le decimos jíbaros a los campesinos. Y a la gente autóctono, ¿no? Y nosotros le decimos que es nuestro jíbaro mexicano. O nuestro charro puertorriqueño. Oye, Gilberto, ¿cómo empezaste? Cuéntame, porque no te dejaban, ¿no? No, sabes que yo nunca tuve problemas con eso, pero sí empecé muy niño. Yo empecé cantando. Lo primero que yo hice fue una imitación de unos comediantes que eran muy populares en Puerto Rico. Tendría cinco o seis años. Entonces, me gustó el aplauso, me gustó el público, me gustó todo eso. Pero ya a los seis años me puse a cantar. Un compañerito que tocaba la guitarra, ya murió, pobrecito, para descanse. Y a esa edad ya él tocaba la guitarra y tenía oído armónico. Por lo tanto, hicimos un dúo donde él era la segunda voz. Pero curiosamente, él se convirtió en una gran primera voz de tríos, que dicho sea de paso, trabajó con Marco en uno de los proyectos que hizo con los tríos. Entonces, yo empecé a cantar boleros y canciones de la época. Fue muy gracioso, porque éramos dos muchachitos cantando canciones de amores trágicos y todas esas cosas. Entonces, ya entre los diez años, por ahí, me empecé a mover a lo que hoy día llaman salsa, que en aquella época empezaron a llamar salsa. Entonces, yo decía, wow. Yo veía la música cubana, que se oía en mi casa, y los artistas que cultivaban esa música, pero de momento ya era salsa. Entonces, empecé a interesarme. Y a los once años, empecé a... Integramos un grupito de aficionados por la calle de Vivía. Y ese grupo es el que me lleva a mi primera oportunidad, a los catorce años, de ser un profesional. ¿Cómo? Profesional, con comillas, porque yo siempre he dicho que en este oficio uno se lo va ganando. Pero así entré. Así que a los catorce años, profesionalmente estoy trabajando en la música. ¿Y a los catorce años, con quiénes cantabas? Yo cantaba con... Bueno, fue muy curioso, porque yo grabé con un gran músico puertorriqueño que se llamó... ¿A los catorce años? ¿A los catorce años grabaste? A los catorce años. Me dio mi primera oportunidad. Fue mi primer gran éxito y mi primer fracaso rotundo, porque yo tenía mi universo de niño. Yo decía, ahora yo canto salsa. Recuerda aquel niño, que ya no está niño, español, que se llamaba Joselito. ¿Joselito? Que hizo mucho, 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 en su carrera aquí en México también. Y yo lo veía y decía, ahora yo voy a ser Joselito Salsero, porque no había un muchachito tan joven como yo. Pero qué vale, el disco no tuvo mayor repercusión. Para mí se la tuvo, porque fue mi entrada en el mundo profesional. Y ese disco fue muy importante para mí, porque a pesar de que no fue ningún éxito comercial, resultó en mi entrada en el mundo profesional. De ahí en adelante, él se llamaba Mario Ortiz, este señor que te estoy hablando. Y como él era tan querido, tan respetado por todo en la industria, pues cuando me veían por ahí, me decían, este es el muchachito que Mario le dio la oportunidad. Y ahí me fui, con Mario solo canté dos veces, nunca más, en la orquesta como tal. Y ahí me fui y canté en una orquesta joven de la época que se llamaba Orquesta La Grande. Ahí conocí a otro gran músico puertorriqueño que se llamó Elías López, trompeta también, curiosamente. Y me empecé a mover ya en otro nivel de orquesta. Ahí trabajé por 10 años. ¿Como de Kruner? Sí, era la época donde había que cantar, el número uno que había que cantar de todo. En algunas orquestas había dos cantantes, en otras hasta tres, pero a mí me tocó, en una época, además, un taller increíble, porque tú tenías que cantar prácticamente todas las noches. En otros ambientes, se demandaba más de los músicos y los cantantes, porque las orquestas que hacíamos música bailable, hacíamos tres tandas en una noche. O sea, un concierto, un contrato, debo decir, duraba cuatro horas. Por lo tanto, hacíamos tres tandas, a veces hasta cuatro, en una sola presentación. Y eso se duplicaba y, bueno, era un taller muy bueno. Oye, además es muy difícil cantar con una orquesta porque estás oyendo todo, cada instrumento por su lado. Exactamente. Y hacer armonía con eso, o sea, que es la parte más difícil. Por eso es el mérito de los directores de orquestas donde establecen su concepto, su sonido y cómo todo se convierte en parte del conjunto. En determinado momento alguien se destaca, pero en la interpretación en general, todo el mundo tiene que dar un poco para poder complementarse uno con el otro para que tenga sentido la interpretación. Bueno, y entonces trabajabas a destajo, como decimos aquí, tres y hasta cuatro presentaciones diarias. Sí, sabe que hay una anécdota muy graciosa. Yo tenía, en el año 86, que yo decido ser un solista, pero yo era un solista con una orquesta. O sea, yo organizé una orquesta. Y fui a Nueva York a ver a un médico chino, parece un chiste, pero el médico chino me vio y me empezó a hacer preguntas. Y cuando yo le dije cómo yo trabajaba, me miró y me dijo, si eso es cierto, usted lo que tiene ahí es una especie de irritación de esa ambiental, de humedad. Y me dijo, usted no tiene, sí es cierto, pues nunca me creyó. Nosotros estamos en una islita pequeñita, Joaquín, pero ahí se trabaja mucho. Y era una locura. Nosotros podíamos estar en el periodo del verano. Prácticamente se trabajaba el verano entero. Y, como le digo, dos y tres veces. Era un taller muy bueno, pero también, bueno, también había 30 o 40 años menos, que era más fácil manejarlo. Oye, y luego ya te conviertes en solista con tu propia orquesta igual. Agustín Lara creó su orquesta, era Los Solistas de Agustín. Mira, qué interesante. Pues yo, yo lo hice, pero sin la estatura del maestro Lara. Y empecé en el año 86 como un solista. Ahí en esa orquesta duré 10 años con esa orquesta. Y un buen día me puse a pensar y dije, caramba, yo quería ser un solista, pues voy a ser un solista ahora. Y de entonces, del 96 para acá he trabajado como solista, a pesar de que hay una agrupación que siempre me acompaña y demás, pero en otro formato, administrativamente hablando y artísticamente también, porque yo he hecho diferentes, he hecho algunos conciertos sinfónicos, con otro tipo de agrupación. Y ser un solista me permite eso, me da esa oportunidad de yo poder hacer ese tipo de proyectos. Cuando tú tienes una orquesta bailable, que es un poco más limitado todo ese proyecto. Oye, también cantaste con la sonora, ¿no? Canté con la sonora de Santanera, sí, como no, me dio mucha lástima porque yo estaba supuesto a estar en el otro proyecto. Y ese mismo día mi señora tuvo una operación de emergencia y no pude llegar, me escocé con ella. Pero sí, tuve esa dicha. Y yo soy un melómeno, entonces yo esa música para mí no es ajena. Y para mí es un deleite. ¿Y quiénes más han cantado contigo? Bueno, yo he hecho colaboración en estos días, que los colaboradores son la orden del día, porque ahora es mucho más fácil. Antes era un poco difícil, casi imposible. Canté con el Gran Combo, canté con Rubén Blades, que hicimos un dueto e hicimos unos conciertos juntos. He cantado con Marco Antonio Solís, mi gran amigo. Canté con Ejone León, una de mis cantantes favoritas. Aquí de México canté con Natalia Lafourcade. Fíjate que nunca, nunca, canté con Marco en muchísimas fiestas y eso, pero nunca, nunca grabé nada con él. Me quedó debiendo eso. Y él igual grabé con Mirena Hernández, una gran cantante chilena. He cantado con José Luis Rodríguez, el Puma, he grabado con varios de los artistas grandes a quien yo le debo mucho respeto. Tienes que cantar con Los Ángeles Azules. También lo hice. Ah, también. Se me había olvidado esa, la sí, grabé con ellos una canción que nosotros lo conocimos en una versión que hizo José Feliciano. Sí. Y yo la grabé con Los Ángeles Azules. Paso la vida pensando. Yo grabé eso con Los Ángeles Azules. Sí, sí, he grabado con unos cuantos amigos y tuve la dicha de grabar con Rafael Basurto bajo la dirección del maestro Armando Manzanero. Ah. Que de hecho grabé una canción de Manzanero, se llama ¿Cómo es posible? Y yo grabé junto a Basurto, el maestro Basurto con el maestro de Manzanero de productor en el estudio, no por teléfono ni por whatsapp, no. Él estaba ahí y fue una tremenda experiencia para mí. Oye, vos estás haciendo una gran gira. Sí, empecé a hacer una gira en agosto pasado. ¿En dónde empezaste? Empecé en Puerto Rico, empecé en la casa. Sí. Y me fue muy bien ahí y eso como que le da fuerza a uno para seguirme, ¿no? Entonces ahora estamos cumpliendo prácticamente el año de haberle hecho de San Juan. ¿Y San Juan, bueno, de Puerto Rico? Ahí me fui a Dominicana, después me fui a parte de los Estados Unidos, al noreste. Después me fui a, hice Chile, hice Bogotá. Me fui a, volví a los Estados Unidos. ¿Quién se me queda? Bueno, hicimos, llegamos hace poco de Europa, estuvimos por España. Estuvimos en Europa en marzo y regresamos ahora en el verano. Y nos queda, ahora volvemos a Colombia, a otras ciudades de Colombia, a República Dominicana. Estamos contentos porque la verdad es que ha sido una gira muy bonita y ha creado una energía especial. Y muy exitosa. Bueno, agraciadamente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vas a presentarte aquí, no mañana. ¿Mañana? Mañana, mañana, tú ves que he pasado mañana. Estamos todos listos. Ya es cuestión de que, como digo yo, nos bajen la bandera y empecemos a hacer... A las ocho y media en el auditorio. Ahí estaremos, puntuales. Si no, si no, si ahí estaremos mañana, si no, de la emoción, no dormimos en la puerta del auditorio. Sí, es un gran escenario el auditorio. Sí, lo es. Sí, lo es. Y estuve varias veces ahí viendo personas. Recuerdo fui a ver a El Sol de México, fui a ver a Luis Miguel ahí, varias veces. Y yo miraba y decía, wow, llegará algún día yo aquí y agraciadamente la segunda vez que voy. Sí, sí, porque ya habías estado. Sí, sí, sí. Oye, entonces mañana me dijeron, bueno, mañana lo sé, sí, mañana en el auditorio. Y en abril, en abril regreso al auditorio. Ah, en abril voy a verte. 18 y 19, ya está emplazado. Ya estamos. Ya te están mirando toda esta gente aquí. Sí. Y mañana es jueves y el sábado vas a Monterrey. Voy a Monterrey, a Monterrey que hemos... Esta es la segunda, la tercera vez que vamos a ese lugar. Que es también extraordinario. Sí, y la gente de Monterrey es tremendo público. Y vamos ahí con la intención de que la gente lo disfrute tanto como todos los que hemos visitado ya. Pues qué bueno, Gilberto. Para mí es una gran alegría haber estado anoche contigo y con el gran Marco. Y para mí es un gran honor. Y que hayas aceptado venir hoy aquí. No, esto es un gran honor para mí. Así que, como les dije, muchos privilegios en dos días. Así que nada más falta cantar. Además ya voy contento para acá. Oye, y quiero decirte que a ti te cantamos en casa. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias a la señora. Yo sé que es la que dirige el soundtrack. ¿Cómo supiste? No sé, parece que... No solo el soundtrack. Ah, bueno. También. También. Gracias. Gracias, querido Gilberto. Muchas gracias. Gracias a la Santa Rosa. Gracias.